Oye bebé, si pasame el teléfono, ya que está ahí en la mesa Dímelo Fadel, ¿qué pago viendo? Sí, sí, ya hablé con Chino Para hombre, ¿qué me está tirando? Espérate, dímelo Yomo Y baby, tranquilo, que Chino viene de camino Y ya tengo andan al otro teléfono Chicos, pues claro que estamos puestos para la vuelta Tú sabes cómo es Tú sabes que esto es Secret Family Music Traffic Fabluián Me levanta todos los días el sonido del ring, ring Clientes buscando Eva, me tiran el ring, ring Los pacientes tan enfermos, son batón Ring, 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 ring 24-7, suena el ring, ring Me levanta todos los días el sonido del ring, ring Clientes buscando Eva, me tiran el ring, ring Los pacientes tan enfermos, son batón Ring, 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 ring Resiliencia en el ring Business man como Donald, mi casa un banco personal Devsack siempre estoy flippeando, cocina rápida y no es un McDonald's Si no son azul son all green, 24 como un Walgreens Yo usé M-Cloud con el Goldin y dan el culo a los Thumbrim Demonias que mueven las nalgas pa' quitarte el ticket y ponerme feliz Las cuentas duplica el negocio subiendo y todas ellas trabajan pa' me El iPhone no pares sonar, cogemos la orden a loco me hueste Tanta gente llamando a la línea que llama y me voy a explotar como no hicieron Los knicks en caja de retroestan que llegan al techo del closet Aquí no se pare contar, los turnos se doblan, son de 12 a 12 Los tiros de diamante en el cuello, la hierba siempre es de califa Nunca se cocota la con, tenemos la grasa con fija tarifa Tú sabes cómo es que la hacemos, la company papi nunca se me escracha Si tienes trabajo o quieres trabajo pues tírame entonces en el nacha Tengo la medica y busca también tenemos de todas clases muchachas Culona como la quinacha o muñate con otra mulacha Chama se nos dio, lele sigue vivo me dijo la muerte en las otras noches que se comunicó Que estamos en lo oscuro más claro que todo Empezamos de abajo hicimos la tarea en la brea más fuerte y más duro que todo Subió la marea bajaron defensa, de las aguas bravas el taco full este nos salvó Esto está con Dios, el combo dio cara nunca se escondió El último que se viro lo velaron a cajas, seguía de tantos tiros que se le dio El agua me hace envenenada, salimos del piso no teníamos nada Ni escudo, princesa, ni espada y ahora los culos nos caen de la nada Empezamos tirando y ahora somos bosses, directos de Cali nos pierden las cones Estamos viviendo como se supone, metiendo cojones no hicimos millones La DEA nos tilda de senar campones La caleta la gente, ramos en vagones, aquí nos menudeamos, movemos gentones Montones, cabrones, pa' que los detones Acá con tambores pa' los calentones, los cuadres los gramos pa' las municiones Chorretes y terones que por un rindones salen pa' la calle a hacerme las misiones Empezamos con gramos, subimos al pollo, salimos del hoyo coronando un post Me enamoré de la muerte, prefiero morirme en la calle que en un calabo Me levanta todos los días el sonido del ring ring Clientes buscando evas, me tiran el ring ring Los pacientes tan enfermos, suban con un ring 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 24-7 suena el ring ring Me levanta todos los días el sonido del ring ring Clientes buscando evas, me tiran el ring ring Los pacientes tan enfermos, suban con un ring 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 24-7 suena el ring ring La maraca no para el ring ring Todos los zombies pidiéndome creepy Gendecamos a ojo, no usamos la digi Por eso adoran los 50 Como quiera, aquí estamos winning Echando pal pote, chilling Vivo, papeles, no Philly Fumamos Miami y ustedes Kisini Telefonito no para y sonar Siempre están los que van a envidiar A las muñas de Chino no van a llegar Lo de ustedes es brosa, lo mío caviar Chico, en verdad, vamos a comparar Lo tuyo y lo mío Tener que humillar tu filtrapa con pino Diferenciar entre el fango y lo fino A ver un pifado, oye, son hijos míos Tu celo en silencio, el mío en ruido Tu fila apagao, mi moto encendido Tu moña es China, no es como la de China Me, 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 me eres manín Tú no tienes jardín como Chinín Mucho cristal, mucho bling bling Las cucas huelen a booty Oíste cabrón, end up Crecen las ventas Y la cuenta de banco aumenta Por eso me compré una 40 Paguen la patenta Ustedes no son los que aparenta Dile a Jordan que no estamos en los 90 Pato, perco, perico Lo que vale te lo multiplico Pa'l carajo los chotas con los Federico De lejos los identifico La sombra Cualquiera se muere después que me nombra Después que me nombra la di No lo vamos a dejar sin alfombra Los costumers llaman Las drogas por más que se vendan no acaban Dioses me alaban Cuando vean los míos con máscaras negras pa' allá van Por dinero y poder le vendimos a Lucifer el alma Suena la alarma y te dejan tirado en la entrada de palma Y estas armas se te desarma Las piquis vienen de la pharma Se quedan planos con el plasma Yo soy un fantasma Flotando sin alas Nos vamos a poner a viajar sin escala La calle está mala Y estos cabrones comprando pistolas sin balas 24-7 el tel no deja de sonar Tiene chipete y coge todo personal No hay personal, ninguno pa' impresionar Y que no hablen de botones si no saben presionar El dinero entró por satélite Ando que la fuerza élite Tenemos los palos que derriten Yo te vi pero tú me corriste Dímelo chinín Ando con chamita emo flow vinil Tírale a gente que baje con yo Como que hay ganancias pa' dividir Bebo nosotros nos fiamos Quitamos de mala guerrilla Nos empachillamos Pa' mandarlos pa'lantillado Bebo nosotros goteamos Nos bajamos y mandamos Y de antemano No me digas bro del cano No molesta las manos Si yo siempre gano No me bajo en vano Pasear los planos Soy más bello plano Si nunca más fano Dicen que soy sano Llego soy yo cano Flotando sin mano Somos cinco hermanos Yo soy el más loco de todos mis hermanos Nunca empato si gano Y en la olla de la meca me hielo Todos los días el sonido del ring ring Clientes buscando jevas Me tiran el ring ring Los pacientes tan enfermos Un batón ring 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 24 7 suena el ring ring Me levanta todos los días El sonido del ring ring Clientes buscando jevas Me tiran el ring ring Los pacientes tan enfermos Un batón ring 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 24 7 suena el ring ring Ey Shema, you know how we do this shit, papa This is the last time you gonna hear a bad guy like me Yo, mufa She no need, nigga Music traffic Secret Family Hebreo el tres en uno Trap Luminatics Y NAYA La Mente Sin glamorous La Mente Sinatra La Mente Sinatra La Mente Sinatra Gracias por ver el video.